La teoría de la contingencia de Fielder describe la manera en que se tiene una alta efectividad de un grupo u organización mediante la personalidad de un líder y la situación. La base de la teoría de Fielder es el grado al cual se conduce el estilo del líder, si se orienta a las tareas o se orienta a las relaciones. La facilidad con la que el líder es capaz de influenciar en sus seguidores dependerá de lo favorable que es la situación. Los principales elementos de su modelo son las características del líder, el control situacional, efectividad del líder. Una vez identificada el estilo básico del liderazgo de un individuo por medio del CMP, es necesario hacer coincidir al líder con la situación. Por esto, Fielder identificó tres dimensiones de contingencia que definen los factores situacionales claves que determinan la eficacia del liderazgo. Estas son las relaciones líder-miembro, estructura de la tarea y poder del puesto, las cuales se definen como las siguientes. Relación líder-miembro, grado de confianza en sí mismo, confiabilidad y respeto que los miembros tienen a su líder. Estructura de la tarea, grado de que se definen procedimientos para los deberes del puesto, poder del puesto, grado de influencia que un líder tiene sobre las variables de poder como contratación, despido, disciplina, ascensos y aumento de salario. La anterior mencionada consiste en evaluar términos de estas tres variables de contingencia. Las relaciones líder-miembro son buenas o malas, la estructura de la tarea es alta o baja y el poder del puesto es mucho o poco. Por esto, una situación perfecta sería un jefe muy respetado y sus empleados tuvieran confianza en él, donde las tareas pendientes se realizaran sin tener presión constante del jefe. Gracias. Gracias. Gracias.